Gustavo Petro cumple nueve meses en la presidencia de Colombia. Recientemente, Petro sustituyó a 10 de sus 18 ministros, dejando fuera del gabinete a los tecnócratas moderados del Partido Conservador y Liberal, que le acompañaban en su coalición de gobierno. Con la ruptura de Petro con la mayoría legislativa, su gobierno no contará con los votos suficientes para impulsar las reformas que anunció en campaña. En los primeros meses de gestión, impuso una reforma fiscal que recibió críticas por afectar la inversión y el crecimiento económico. Ahora impulsa una polémica reforma al sistema de salud, que tiene una fuerte oposición. En el plano de la seguridad nacional, el gobierno de Petro enfrenta desafíos importantes para los que sus políticas públicas parecen destinadas al fracaso. Por una parte, las cifras de cultivo de coca alcanzaron un récord histórico con 204 mil hectáreas, para lo que no tiene un plan creíble ni efectivo. Y por la otra, anunció una propuesta de paz total mediante la cual pretendía negociar con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional ELN y sectores disidentes de las FARC, que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016 y que, ahora, tampoco quieren bailar con Petro. El consumo y el tráfico de cocaína están en aumento y el Clan del Golfo suspendió el cese al fuego y ha emprendido ataques en contra de la población civil y la policía, sumando así, dos de los reveses más importantes en la gestión de Petro como presidente de Colombia. En política exterior, está dando un giro radical, consistente con su proyecto ideológico y liberal y peligroso para la democracia en América Latina. Además de reestablecer relaciones diplomáticas con el criminal régimen del narcodictador Nicolás Maduro en Venezuela, Petro aparenta ser intermediario entre el gobierno de Caracas y los distintos grupos de la oposición venezolana. El pasado 25 de abril, Colombia fue anfitrión de una cumbre para discutir la situación política venezolana. Además de la bochornosa expulsión de Juan Guaidó del territorio colombiano, los resultados fueron consistentes con la agenda geopolítica de Petro, mediocres y antidemocráticos. La dictadura chavista es el cártel de los soles, suma 18.000 ejecuciones extrajudiciales y la detención ilegal de 12.000 personas. Es una mafia criminal ante la que Petro se hace el ciego y el sordo. Petro legitima a Maduro y pide levantar sanciones contra la narcodictadura, al mismo tiempo en que las organizaciones de derechos humanos protestan por las graves violaciones del régimen madurista. En Colombia residen 2.5 millones de venezolanos, de los casi 7 que han escapado de la barbarie del socialismo del siglo XXI, que hoy tiene a 9 millones de seres humanos pasando hambre en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Colombia fue, hasta la llegada de Petro, un faro de libertad y democracia para América Latina. El desarrollo toma tiempo y trabajo, pero sus avances económicos, sociales e institucionales habían consolidado su liderazgo en la región. Cada día se hace más obvio a dónde lleva Petro a la Gran Colombia. Veremos cómo defienden los colombianos su democracia y su libertad.